¡Y ey! La guía va hasta delante y la perdí Yo sé Por eso me engañaste con un dinero Un tipo parado, con un nivel dollo Un tipo parado Ella me zumbó Ella la marcó Ella me botó como se apunta a la basura La bacón Lejísimón Lejísimón Ahora sufro yo este abrazo que me dio Con el mal de amor yo no como ni duermo Por eso que estoy flaquísimo Buenísimo, buenísimo Esa mujer me dejó loco, se fue con otro Ahora no la quiero ver Ella me votó, me dejó, me olvidó Pero yo, yo seré feliz Me dejaste por dinero y un carro nuevo Pero como quieras Yo seré feliz Es el amor que yo te di y me pagaste así No quieras saber lo que puede suceder Cuando tu mujer te vota por un millonario Y di que está buenísimo Buenísimo Tú te sientes mal, no quieres explotar No puedes pelear porque te no he hecho igual de puertas Que son aperísimos Aperísimos La jeba, talante y la perdí Yo seré feliz La jeba, talante y la perdí Yo seré La jeba, talante y la perdí Yo seré feliz La jeba, talante y la perdí Yo seré Oh Jiménez Me gusta tu flow Me dejó abatido Y no dale llosa El giving El giving Me siento chiquito Como un muchachito Que le quita su juguete Y lleve en su corazón Un dolor Grandísimo Grandísimo Tú te arrepentirás Y me recordarás Con los besos y las caricias En la cama Cuando hacemos el amor Riquísimo 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 Con tu dineral Ya hacen dólar Ya hacen peso Ya hacen oro Pero eso te costará Carísimo La jeba, talante y la perdí Yo seré feliz La jeba, talante y la perdí Yo seré ¿Por qué me engañaste con un dinerón? Con tipo parado, con uña y perdón Y este tema pronto lo verás Vegaísimo Vegaísimo El giving El giving Aponte Aponte la cosa